... ... ... ... ... ... ... ... que quiera regalarle a alguien de otro país ya puede y usted también a anillos ver a la juventud de arandique que ya veo que que son bastantes van creciendo en población y también empezar este año pidiéndole a Dios nuestro Señor que nos siga acompañando en la construcción de esta nueva Honduras que todos queremos edificar y en esa construcción hay que tener presente que de la mano de Dios haciendo las cosas bien respetando al prójimo trabajando fuertemente es que vamos a salir adelante aquí perfectamente podemos armar la ruta turística del ópalo combinado con una historia muy rica de nuestro pueblo la historia de la empira estoy seguro que si seguimos trabajando y hacemos las cosas bien partiendo de esta escuela de esta actividad económica que le va a dar identidad a Honduras y a arandique van a ser miles de personas las que van a venir aquí y qué significa eso más ingreso en eso estamos trabajando fuentes de empleo más ingreso más circulante quien iba a creer que íbamos a estar a este punto inaugurando una escuela para tallar para pulir una de las piedras preciosas más importantes del continente está aquí en arandique la empira en san francisco en san andrés creo que aparte en santa cruz toda esta zona entonces ya Dios nos dio lo que tenemos lo que nos tenía que dar ahora lo que hace falta es ponerle con ganas de parte de nosotros y hacer las cosas bien y yo me comprometo a que a partir de hoy cada exposición de mandatarios o personajes que vienen de otros países a visitarnos a nosotros o cuando yo salga a promover el país a cualquier lugar del mundo yo quiero llevar no solamente las piedras sino la literatura la información de los ópalos de arandique para que lo conozcan a lo largo y ancho del mundo y que podamos hacer repuntar esta industria de eso se trata este año vamos a lanzar al final de este mes de enero el plan más agresivo de empleo que en la historia del país habremos tenido ciento cincuenta mil empleos por año durante los próximos cinco años pero también este gobierno del dos mil catorce a que finalice va a realizar la mayor inversión en infraestructura de carreteras autopistas puertos aeropuertos de todo el la historia de honduras eso nos va a generar más empleo más ingresos la reconversión del tema agrícola igual pero para eso tenemos que cuidar los bosques saber que suelo tenemos y desde luego abrir la mente para poder cambiar la forma de hacer la agricultura no olviden y lo digo para los dirigentes que están aquí no olviden que la razón de ser de la política la política es la persona es la dignidad que le dio Dios a cada ser humano por el simple hecho de ser persona tiene una condición que debemos de atenderlo de tal manera que tenga un mínimo de condiciones para poder avanzar en su vida cuántas casas no conocido en el andique que han tenido piso de tierra al cerrar este gobierno no debería quedarnos en el andique una tan sola casa con piso de tierra todavía y ahí hay que darle corte parejo no importa si es motagua, si es olimpia, si es evangélico, si es católico, si es nacionalista, si es libre si es alto, si es chiquito, trigueño, peloparado como yo tiene que ser parejo para todos porque lo primero es la necesidad de la gente y cuando ustedes hagan eso guías de familia y líderes no solamente se van a ganar el cariño de la gente se van a ganar la gracia del señor este es el año en que Dios tiene grandes planes para nuestra nación de prosperidad, de paz, de desarrollo, de armonía pero debemos de comenzar por cada uno de nuestros hogares a dar el ejemplo y a dar lo mejor de cada uno de nosotros hoy yo quiero con mucha alegría participar de este evento de esta escuela, sé que ha sido un sueño de muchísimos años he vivido de cerca este proceso desde que Juan Orlando estaba en el Congreso el abogado Marco Augusto que hoy no está aquí pero él siempre estaba muy pendiente de todo el proceso de la maquinaria de poder traerla, desaduanarla, instalarla luego la construcción de esta escuela y lo más valioso es lo que significará para el desarrollo de esta comunidad de toda esta zona del país para nosotros y creo que Juan Orlando y yo lo compartimos es un sueño cuando uno va a otros países, por ejemplo México por poner un ejemplo hay zonas donde de una piedra hay toda una economía se crean muchísimas artesanías que representan al país eso es lo que también nosotros queremos para esta zona de Erandique y sé que hemos dado el primer paso con la construcción de esta escuela porque lo que se atesora en la mente y en el corazón no se pierde jamás y los jóvenes y todas las personas que van a venir a formarse a prepararse aquí van a ir dándole cada vez más mejores acabados, mejores productos a lo hermoso que hoy ya ustedes están haciendo que no 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 Gracias.